Guardia Nocturna Uniformados de la Comisaría de Guadalajara sorprendieron a un amante de lo ajeno justo en el momento en que se disponía a huir con su cuantioso atraco. Fue a través de una llamada realizada a la línea de emergencia 911, cerca de las 4 de la madrugada, donde se alertó a las autoridades sobre un sujeto ingresando a un negocio de material y equipo electrónico ubicado en la colonia moderna correspondiente al municipio de Guadalajara. De inmediato, un informado se trasladaron hasta el cruce de la avenida Washington y Enrique Díaz de León. A su arribo, se percataron que el amante de lo ajeno salía del establecimiento con dos mochilas, en cuyo interior se encontraban varios artículos valuados en un aproximado de 20 mil pesos. El ahora detenido, quien se identificó como José de Jesús N., de 31 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal, reportó Fernando Núñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!